Nos ocupamos recién del cuerpo para ver cómo podemos transitar los días que quedan de verano. Pero cuán importante también es saber a la hora de elegir anteojos. Porque uno a veces, con tal de abaratar costos, elige algunos anteojos o algunas piezas que nos puedan proteger supuestamente los ojos. Y sin embargo, nos están dañando más de lo que creemos e imaginamos. En este informe les contamos cuán importante es saber elegir los anteojos de sol para este verano. Entender que el sol emite rayos ultravioleta que son muy nocivos para los ojos. Y son de efecto acumulativo. O sea, todo lo que se va produciendo en los niños nos queda hasta la vejez. Por eso es que se presenta lo que se conoce y es muy famosa, la catarata. ¿Qué es la catarata? Es la opacidad del cristalino. Por efectos de los rayos ultravioleta que emite el sol. Para eso lo que tenemos que hacer es muy simple, filtrar los rayos ultravioleta con anteojos que tengan, que vengan provistos con filtros para rayos ultravioleta. Que es lo que no tienen los anteojos llamados truchos, los anteojos falsos. Porque muchas veces creemos que nos compramos un anteojo de marca económica y uno de los problemas que tiene son que los cristales no son de buena calidad. Tienen muchas aberraciones, tienen muchas distorsiones y fundamentalmente no tienen los filtros para rayos ultravioleta. O sea, muchas veces uno se pone el anteojo de sol como coquetería a las mujeres, ¿no? Como porque está en onda de moda. Pero en realidad hay que tener en cuenta que cada vez que uno sale al sol, tiene que tener algunas cuestiones que ver a la hora de comprar un anteojo. ¿Cuál sería algo fundamental? Recién me dijo que tiene que tener protección para rayos UV. ¿Qué más tengo que fijarme? Correcto. Nosotros acá tenemos esa dicotomía, si se puede llamar, que es la salud versus la moda, los fashion. Yo creo que no tiene que ser un antagonismo, por el contrario. Tenemos que sumar lo lindo que es poder verse con un par de anteojos buenos, lindos, de onda. Pero que fundamentalmente hablemos de que tengan protección UV. Y a eso se le puede sumar el efecto de la polarización de la luz. Porque la luz tiene dos componentes. Una es lo que se podría decir el ruido. Es como cuando uno sintoniza la radio y escucha ese ruido de que no está bien sintonizada la emisora. Bueno, en la luz pasa lo mismo. Probablemente los ojos no se dan cuenta de eso. Pero lo están absorbiendo. Entonces, la polarización lo que hace es dividir ese haz de luz en dos. Uno de ellos es filtrado por los cristales polarizados de manera que no ingresan al ojo. Entonces, ese ruido que nos ingresa por los oídos, ese ruido en cuestiones de luz, no ingresan a los ojos. Y la visión, primero, que es mucho mejor. Y segundo, que los ojos se descansan. Por eso mucha gente incluso, andando por el sol, después dice a la noche, a mí me duele la cabeza. Tengo los ojos rojos, la parte blanca de los ojos, la conjuntiva, enrojecida. Eso es por efecto de lo que hablamos de no filtrar como corresponde la luz solar. Yo quiero que me muestre cómo yo puedo darme cuenta que me están vendiendo algo que no tiene que ser, o sea, vamos a hablar en criollo, un anteojo de sol trucho versus un anteojo de sol de verdad. ¿De qué manera yo me doy cuenta mirándolo o mirando al vidrio? Bueno, eso lo podés hacer en una óptica, obviamente, porque hay muchos anteojos truchos que traen un sticker que dice UV400. Claro, yo también puedo poner cualquier sticker a cualquier cosa. En la óptica, la gente debería asesorarse, que es lo que nosotros hacemos. Entonces, con diferentes medios, ya sea un activador fotocromático, que es para ver que el cristal se oscurece en el sol, ya sea un puntero de luz láser para ver que, por ejemplo, el cristal filtra la luz azul que emiten ahora las computadoras, todas las pantallas LED, etc. Es decir, hay elementos en las ópticas que estamos habilitadas en donde nosotros le podemos mostrar justamente con un activador, con un puntero láser o con alguna cosa que verdaderamente le estamos proveyendo o que esa persona debería comprar ese tipo de cristales.